La ciudad prevalece en la mayor parte de la República Mexicana, muy poco que mencionar. Por lo pronto el día de hoy aquí en la Ciudad de México, temperatura de 22 para esta tarde, condiciones de cielo despejado prevalecen. Así se mantiene el pronóstico para los siguientes días, temperaturas mínimas muy temprano en un grado solamente. En la ciudad de Monterrey se mantiene cálido, un cielo completamente despejado y un ambiente seco se respira. 30 la temperatura el día de hoy, esto es válido para el día de mañana, pero durante el fin de semana esperando un cielo medio nublado o parcialmente soleado y los valores descienden debido a un sistema frontal que estará llegando por ahí del viernes. En Guadalajara 24 hablamos de ausencia de nubosidad, no hay ningún cambio para la Perla Tapatía en los siguientes días. Se siguen manteniendo las temperaturas mínimas entre 3 y 4 y máximas de 25 y condiciones de cielo despejado estarán dominando. Para gran parte del sur del país, el ambiente cálido, sobre todo para las playas del Pacífico. Hablamos de ausencia de nubosidad, pero un ambiente bastante gélido en el transcurso de las mañanas en Morelia, Tlaxcala y Querétaro. Estas temperaturas se esperan que se mantengan para los siguientes días. El día de hoy, durante esta tarde, temperaturas que van entre los 21 y los 23, pero abundante sol en el transcurso de la tarde. León 25, cielo despejado. Se espera que se mantenga así para, al menos en el transcurso de esta semana, hacia Nuevo Vallarta. La temperatura el día de hoy alcanzará los 25 condiciones de cielo despejado. Un ambiente templado para gran parte de Nuevo Vallarta durante el día de hoy. Y cómo estarán las condiciones y las temperaturas para los siguientes días. Se esperan temperaturas mínimas entre 14 y 15 y máximas entre los 26 y los 27. Las condiciones de cielo despejado estarán dominando para jueves, viernes y sábado. No hay ningún cambio. Se mantiene el tiempo muy estable y tranquilo, al menos hacia Nuevo Vallarta. Ideales las condiciones para cualquier actividad al aire libre. Esto es válido para gran parte de la región noroeste. Condiciones de cielo despejado dominan. El día de hoy en Sinaloa, en Sonora, en la Baja California, las temperaturas se mantienen cálidas durante esta tarde con valores cercanos a los 30 grados. En el sureste del país siguen en algunos sectores la probabilidad de precipitación. Lo podemos ver en Cancún, en Chetumal y también para Villahermosa. En general, condiciones de cielo de medio nublado a soleado, pero sigue fresco el ambiente durante las tardes. En Tuxpan, cielo soleado, 26 y nublado variable con probabilidad de precipitación para Jalapa, Veracruz y también para Coaxacualcos. Las temperaturas se mantienen entre los 20 y los 24 grados centígrados. Nada relevante para el estado tejano, sobre todo para Tamaulipas. De hecho, las temperaturas aumentan durante el día de hoy. En el transcurso de esta tarde lo podemos ver en Acuña, Laredo, entre los 27 y los 28. Cielo despejado sigue dominando también para gran parte del norte del país. No se espera ningún cambio. Para Tijuana, la probabilidad de precipitación. Este panorama lluvioso estará dominando no nada más el día de hoy, sino también para los siguientes días. Estas lluvias que pueden estarse presentando en el transcurso de esta semana pueden traer importantes acumulados de precipitación. Las áreas de nubosidad y las temperaturas para esta semana se mantienen entre los 15 y los 17 grados centígrados, los valores mínimos de 9. En Juárez, 22, soleado a medio nublado. Se espera que para el jueves y para el viernes las temperaturas estén oscilando entre los 16 y los 18. En Torrión, 26, cielo despejado. No hay cambio para los siguientes días. Y en Chihuahua, el día de hoy, la temperatura de 21 sigue la ausencia de nubosidad para el jueves y para el viernes. Y los valores mínimos alcanzando solamente los 2 grados y máximas entre los 20 y los 23. Obviamente, las temperaturas se recuperan muy rápido en el transcurso de la tarde. En la información del pronóstico del tiempo, que tenga una excelente tarde.